Carmen Luisa, ¿estás por ahí? Abre tu micrófono para poderte escuchar. El botoncito se da a la izquierda. Ahí está, ahí está, perfecto. Muy buenas tardes, Carmen Luisa. Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás? Estoy muy agradecido, en nombre de la Universidad de Los Andes, de que hayas querido darnos este rato para conversar contigo. Nosotros que nos conocemos desde hace tanto tiempo, que fuimos colegas en la Universidad de Chile, y tirarte la lengua de cosas entretenidas, cosas novedosas, cosas fascinantes que tú has hecho durante tantos años de carrera que tienes en tu vida. Muy bienvenida a nuestra reunión hoy día, Carmen Luisa. Gracias Eduardo, es un gusto muy grande estar contigo. Te conozco, nos conocemos hace mucho tiempo, la Universidad de Los Andes la quiero mucho. Tengo dos hijos que se educaron ahí, tengo varios nietos que están ahí, así que es como mi casa. Mira, hoy día, queridos amigos, auditorios, estamos con una mujer que es artista, que es esposa, madre y abuela, y además es contralto. Y me gustaría partir por el hecho de que tú eres contralto, porque cuando yo le hago clases a los alumnos de la Universidad de Los Andes, que no son de escuelas de música, les cuento que generalmente las contralto son las personas que traen las malas noticias. Generalmente la voz grave, femenina, siempre tiene el rol terrible. Siempre en el Mesías de Händel, que es una obra que tanta gente conoce, generalmente la contralto es la que habla de los momentos más terribles, del sufrimiento de Jesucristo, los habla la contralto. Pero también... Y además que la contralto es una voz muy escasa, existe muy poquito. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, pero también en el Mesías es el ángel que trae la buena noticia. Ah, sí. Great news. Good tidings. Pero en general la contralto, sobre todo en la ópera, son los papeles, la vieja, la bruja, la mala, la mamita que cuida, la soprano, siempre son papeles de carácter. Yo he cantado mucho en la ópera y prácticamente todos los papeles que he hecho han sido de carácter, a veces le toca ser de hombre también, papel de hombre. Y fuera de muy contadas óperas que tienen protagonistas contralto, o mezzo-soprano, como Carmen, o como Dalila, como así. En general son, ¿cómo te digo? La vieja, la bruja, la mala, siempre son papeles de mucho carácter. Creo que es muy entretenido, por lo tanto. Claro, por supuesto. Es mucho más entretenido hacer la mala de la película. Tú has tenido una carrera que ha combinado muchos aspectos, pero ya que estamos metidos en esta cosa de la personificación del personaje en la ópera, tú me contabas que tu carrera se inició en el momento en que Chile estaba un poco dominado en su escena musical por don Domingo Santa Cruz, que es el señor que para nuestros espectadores son el señor que logró a través de su labor legislativa que se crearan los fondos para crear la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno, etc., el Instituto de Extensión Musical, etc. Y entiendo que él odiaba la ópera italiana. La odiaba. Mira, tanto como que odiaba la ópera italiana, no. Lo que le pasaba a él es que en ese tiempo lo único que se oía en música era la ópera italiana, no existía nada más. Por ejemplo, en Chile, cuando Domingo empezó con la sociedad Bach, por ahí por los años 24, 25, no se había hecho nunca Bach, no se había hecho nunca Gluck, no se había hecho nunca para qué hablar Monteverde, para qué hablar algo más moderno, para qué hablar de Debussy, para qué hablar de... Nada, nada. Era solamente ópera italiana. Y si tú miras los catastros del Teatro Municipal de 1800 y tanto para adelante, pura ópera italiana, 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 al final, ya como en 1900, por ahí empezó a salir de repente, salió un Lohengrin por ahí, o un Fausto de Cunó, pero todo era italiano. Entonces había un desconocimiento total del resto de la música. Entonces Domingo te fijas y dices, esto no puede ser. Entonces, como era muy exagerado Domingo y era muy rabioso, hizo una especie como de auto de fe de óperas italianas, creo que, no sé si era cierto, pero dice que hizo un montón de libros y lo quemó. Y en el conservatorio, que se fue creado, digamos, en la Facultad de Arte, donde yo estudié, que fue creada bajo la égida de Domingo, hacíamos muy poca ópera. Había un curso de ópera, pero nosotros especialmente nos dedicábamos a la música barroca, a la música romántica, a la música moderna, y a la música latinoamericana, y a la música chilena, te fijas, pero la ópera siempre quedaba un poco aparte. Yo la primera vez en mi vida que canté una ópera fue en Donizetti, y cuando le conté a mi papá que iba a cantar Donizetti, mi papá como que me dijo, que es como la oveja negra, va a ser como la oveja negra. A mi papá le gustaba mucho la ópera, pero tenían un poco la idea de que la ópera italiana era una cosa musicalmente de menor cuantía, digamos. Es verdad, se hablaba mucho en los tiempos de Domingo Santa Cruz que además de la ópera, lo único que brillaba en Chile era el repertorio de piano a cuatro manos, así, livianito, que se tocaban las casas. Claro, que todas las señoras tocaban. Y Chopin, y listo. Y hasta ahí nomás llegamos. Hacemos un reconocimiento enorme al repertorio. Ahora, tú has tenido una carrera muy interesante porque te has interesado mucho en la música de ultra avanzada, y te has interesado mucho también la música antigua a través de Cielo Azulet. Cuéntanos un poquito esa experiencia de Cielo Azulet primero. Mira, a ver, yo estaba en el conservatorio todavía, estaba terminando ya, y Fernando Rosa me invitó a cantar una cantata de Bach, no me acuerdo, aquí a La Católica. Y entonces canté ahí, entonces la Silvia me escuchó, me dijo, ah, no, me dijo, usted tiene que venirse a cantar al conjunto de música antigua. El conjunto ya funcionaba hace bastante tiempo antes, ¿no? Entonces entré al conjunto con ella y estuve como 25 años en el conjunto con ella, cantando, gozando con la música antigua, con la polifonía, con la música medieval. Y cantamos, mira, la Silvia era una música excepcional, fantástica, y ella dirigía el conjunto y con un entusiasmo y con una pasión, y nos llevó a gira, nos llevó a todas partes. Mira, fue tanto que yo estaba en el conjunto, yo entré en diciembre del 69 al conjunto. Le dije, ¿sabes, te va a decirme yo? Fíjese que voy a entrar, pero yo me caso ahora en diciembre y me voy de Lune Miel. Entonces, no, espérese, me dijo, no, 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 si tenemos un montón de conciertos, nosotros vamos a hacer una gira a Estados Unidos en marzo. ¿Por qué no se viene de Lune Miel a más a Estados Unidos? Y partimos de Lune Miel con el conjunto de música antigua. La paciencia de mi marido, imagínate. Y, bueno, después tocamos en Estados Unidos, después viajamos por América, viajamos mucho con ella por todo Chile, y estuvimos haciendo música durante años, de años, de años. Y ahora, ella había, ahora último, ella había creado una fundación que se llamaba Camera Music. Ahora que ya, ya poquito a tiempo, estuvo haciendo conciertos hasta el año pasado, ella murió ahora en febrero, ¿no? Y entonces me llamó a mí, me dijo, Carmen Luisa, por favor, quiero que usted me ayude, que usted continúe, porque yo ligerito no voy a poder seguir. Entonces, seguimos con Camera Music y ahora, de hecho, soy presidente de la fundación y no hemos podido hacer nada este año, naturalmente, pero es una fundación destinada, sobre todo, al cultivo de la música de cámara, a conciertos de música de cámara y ella consigue auspicios y se están haciendo y tiene una muy buena gestora que es Marisa Morel y el año pasado, ella, el año pasado y el antepasado, ella lo hizo el 2018, creo que la fundó. Han hecho montones de conciertos y estamos tratando este año también de ver cuándo podemos, porque tenemos financiados varios conciertos, pero, ¿cuándo podemos empezar? pues estamos todos en la misma. El conjunto de música antigua era basado en cuántos cantantes? Había cuatro cantantes, mira, estaba la Silvia, cinco en realidad, la Silvia, la Bernadette de San Luis, la mujer de Luis Gastón, yo, Emilio Rojas, que era el tenor, y en el viaje que hicimos a Estados Unidos en el año 69, estaba mi hermano Juan, como varítono. Eran dos sopranos, eran las cuatro voces típicas con dos sopranos, digamos, y la Silvia además dirigía. Y es una... Después se lo cambiaron a los personas, pero yo me quedé, te digo, 25 años. Era una, para explicarle a todos a nuestros auditores que pueden no saber, era la idea de sentarse alrededor casi de una mesa y cantar así como mirándose las caras, ¿correcto? Esa era un poco la práctica que hacían ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros cuando éramos chicos hacíamos eso, leíamos, nos sentábamos alrededor de una mesa con mi mamá y con mis hermanos y cantábamos, aprendimos a leer a primera vista muy bien por eso. Yo siempre les digo a los profesores de teoría, eso deberían hacer, hacer cantar a los alumnos a varias voces a primera vista, aprenderían a leer pero como una seda. Es el mejor sistema para aprender a leer. Claro, ¿tú tuviste además instrucción instrumental para tocar algún instrumento? Yo estudié piano con Judita Aldunate, estudié varios años de piano, toco un poco, me acompaño, me ha servido mucho acompañar a los alumnos sobre todo, porque es difícil conseguir pianistas acompañantes y para el alumno es fantástico poder cantar acompañado siempre. Así que yo a los alumnos siempre los acompaño, no cosas demasiado difíciles, no, claro. Y pese a que tú pertenecías a una familia tan musical con un papá que era compositor, con un hermano que era compositor y organista, tú parece que al comienzo no decidiste estudiar música, tú querías estudiar otra cosa. No, pero yo, mira, nosotros estudiamos de chico, estudiamos en el conservatorio, es decir, íbamos a dar los exámenes en el conservatorio, estudié piano, mi hermano Juan estudió violín, Miguel estudiaba piano también con Elena Weiss, teníamos clase de teoría, dábamos los exámenes en el conservatorio, pero después yo entré a estudiar castellano, estudié pedagogía en castellano, y me recibí de pedagogía en castellano, pero seguíamos cantando siempre, y yo después me cantábamos, mira, allá en el campo cantábamos cuecas, tona, corrido, bolero, todo lo que llegara, ¿te fijas? Tocábamos guitarra con mi hermano, con la gente de allá, éramos muy, hacíamos música todo el tiempo, pero yo estaba estudiando castellano, y tenía una pésima técnica vocal que me dejaba, me ponía ronca haciendo clase, terminaba de hacer clase y quedaba completamente ronca, entonces mi papá me dijo, ¿por qué no estudia con la profesora que tiene su mamá en el conservatorio? Mi mamá también cantaba, estaba en el conservatorio, y entonces di un examen para entrar al conservatorio y entré y estudié con la señora Lila Cerda, pero la señora Lila Cerda hacía cantar a las piedras, porque yo cuando entré tenía la voz realmente echa pedazo, echa pedazo, y los profesores dijeron, sí, claro, muy musical, me acuerdo que canté un área de Händel, pero la voz, qué difícil trabajar esta voz, y la señora Lila dijo, yo la voy a trabajar, y empezó la señora Lila, me dijo, ya, se acabaron las cuecas, se acabaron los corridos, se acabó el jazz, se acabó todo, y usted me viene a clase todos los días, todo un ratito, todos los días, bueno, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, y al final de ese año hubo un concurso de canto, un concurso CRAV, de la compañía de refinería Azúcar, ¿te acuerdas que había? Un concurso de canto, y llegué hasta el final, yo no tenía idea, me metí al concurso, es puro para todas, y llegué hasta el final del concurso, y canté hasta con la sinfónica, y entonces ahí dije, parece que era esto lo que yo quería, bueno, ya había estado terminando castellano, me recibí, hice clase, como dos años de castellano, pero ya lo que quería era, empecé a cantar, yo empecé a cantar muy luego, porque la voz mía es una voz bastante escasa, hay muy pocas, muy pocas mezzos o contraltos, entonces empecé a cantar al tiro, empecé a cantar y canté mucho, mucho, mira, en una época que cantaba tanto, que tenía hasta dos conciertos al mismo día, o sea, me iba a la primera parte de un concierto, me esperaba mi marido y me iba a terminar a cantar la segunda parte del otro, en el mismo día, muchas veces me pasó de cantar dos conciertos al mismo día, y dos conciertos muy distintos, porque o hacíamos un concierto de música antiguo, yo después tenía que ir a dar un recital o cosas así, ¿te fijas? Pero canté mucho, pero la señora Lila tenía una técnica tan fantástica que mejoró la voz para siempre, y yo canté hasta hace muy poco tiempo, yo me enfermé de otra cosa, si no, yo creo que todavía estaría cantando. Tenemos una larguísima carrera, una carrera de 50 años, que es bastante inusual para un cantante, es bastante inusual. Mi profesora tenía una regla de oro para todos los cantantes que yo a mis alumnos siempre te lo digo, le digo, si tú estás cómoda, estás bien, si lo que estás haciendo te acomoda, es porque lo estás haciendo bien, puede ser que otro te oiga y te diga, haga esto, haga esto, y la segunda cosa, no haga nunca una cosa que le quede grande o que le quede, que usted no se sienta que está como pez en el agua, que si usted no está feliz haciendo lo que está haciendo cantante, si no está cómoda, déjelo, déjelo, diga que no, diga que no. Y hay mucha gente, te fijas, que los profesores o los managers o los que dicen, les dicen, cante este, cante este otro, llame aquí, y los hacen hacer cosas que quedan grandes, que quedan mal, y hemos visto tantos casos de voces promisorias de chiquillos, talentosos, que por no hacer caso, te fijas, se acabaron, la voz, la voz es muy delicada, es un instrumento súper delicado, hay que cuidarlo mucho. Justamente con esto de hablar de, del rol de la, de la mala, de la mala noticia que da, generalmente, la Contralto, me gustaría compartir con nuestros auditores un pedacito de grabación, bueno, no vamos a cansar a escuchar las obras completas, porque no es, no es, no es el tenor de nuestra conversación hoy día, pero Carmen Luisa grabó con Yasha Hollenstein, un gran, un gran director de orquesta, en el año 1970, la canción para los niños muertos de, 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 y aquí ustedes van a ver la última canción cuando una mamá comienza a lamentarse al llegar a casa y ver que están todas las puertas y todas las ventanas de la casa abierta y comenzar a entender que los niños salieron y cómo los dejaron salir a jugar cuando está comenzando una tremenda tempestad y los niños se van a enfermar y esto es un poema escrito en 1840, por supuesto, que los niños cuando se enfermaban generalmente morían, se enfermaban muy gravemente de resfrío común. Escuchemos un poquito para que entendamos lo que es la voz de Carmen Luisa en este contexto. Entonces aquí vamos a tener Kind of Totten Leader, canción de los niños muertos, dirigida por Yasha Horenstein en 1970. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos la voz de Carmen Luisa Con los Kinder Totten Lida Curiosamente esta grabación es del año en que tú te casaste O el año siguiente Y bueno, pensando que tú te habías casado Y que seguramente ibas a ser madre Estas canciones según dicen traen mala suerte Son bien terroríficas, son muy impresionantes Pero Mahler en general tiene un aura como premonitoria de muchas cosas Yo pienso que Mahler tuvo una premonición de todo el espanto que iba a hacer el siglo XX Y en su música hay una cosa tierna Hay mucho popular también, muchos temas populares, bohemios Pero por debajo de Mahler hay siempre una premonición de algo terrible En toda la música de Mahler En toda la música de Mahler A mí me encanta, yo he cantado prácticamente todo lo que escribió Mahler Para la voz baja, que puede ser barítono con chalto Porque estas canciones en realidad las cantan los barítonos Las canciones del caminante también He cantado las canciones del cuerno maravilloso Toda la sinfonía A mí Mahler me encanta Me siento muy cómoda con Mahler Me encanta cantar Mahler Ahora, tú, lo bonito de tu vida es que tú has logrado hacer tanto avance musical Pero también has logrado ser mamá, esposa y abuela Y eso es una cosa que seguramente te la deben de preguntar mucha gente joven Que está metiéndose en el mundo del canto Y que dicen, bueno, ¿cómo lo hizo usted? ¿Cómo combinó? ¿Por qué no nos cuentan un poco eso? Bueno, mira, varias cosas Primero, elijan un marido que las ayude y que las apoye No un tonto que se pone celoso porque tú te pones arriba del escenario Porque eso a muchas amigas mías les pasaba Segundo, tiene que trabajar el doble Tiene que preocuparse la casa, tiene que preocuparse los niños Que hay que llevarlo al dentista, que hay que no sé qué, que las tareas Y hay que aprenderse lo que hay que aprenderse Y tener alguien que te ayude Yo, mi marido y mi papá, te digo, yo no habría podido hacer nada Si no hubiera sido proyecto Se quedaban con los niños Me iban a reemplazar, me llevaban, me traían Yo te fijas Pero hay que trabajar el doble, sí hay que trabajar el doble Porque hay que estudiar, hay que competir Hay que prepararse, hay que hacer todo lo que Y al mismo tiempo hay que ser mamá Yo tuve cinco niños, así que son hartos Y bien seguidos todos Pero fíjate que lo hice porque era tanto lo que me gustaba cantar Que podría haber dicho muchas veces Mira, no, yo no puedo más Pero era lo que me gustaba y era lo que yo quería hacer Pero hay que encontrar las personas Que a tu alrededor Que no te pongan problemas Sino que todo lo contrario Que te digan, ¿en qué te ayudo? Claro No, en ese sentido Pablo ha sido un gran soporte No te digo que se fue el lunes miércoles Con el conjunto de música antigua Hay que tener paciencia, ¿no? Hoy hemos viajado, me he acompañado Cuántas giras con los músicos No, no son fáciles los músicos Giras con el ensamble Bartok a Europa Y lo hemos pasado fantástico No sé si de repente No, pero lo ha pasado bien Lo hemos pasado bien Es que también La experiencia mía también Yo también tengo cinco hijos Y creo que Aquellos que hemos tenido la dicha De poder Contar con una familia También nos hemos estabilizado mucho Porque nuestros colegas músicos Que no han tenido la suerte de tener una familia Creo que han tenido vidas muy sufridas Porque esta vida Que es tan glamorosa Del escenario y todo Es de una soledad horrible Tú me contabas Que cuando terminan los conciertos Te ibas al hotel Sola Pero claro Es lo más triste que puede haber eso Y sobre todo Que es una carrera Claro, el cantante no es tan larga Los pianistas Los directores de orquesta Pueden funcionar Pero es una carrera Que no es muy larga Te fijas Y que si tú has sacrificado Toda tu vida personal Quedas como una persona Un poco completa En cuanto yo Además que hay que pensar Que los cantantes Que eligen el mundo operático Tienen una exigencia Que es mucho mayor A la gran mayoría De los instrumentistas En el sentido Que se tienen que ir a vivir Al lugar donde se esté haciendo la ópera Por periodos muy prolongados Que llegan a ser Fácilmente Seis semanas Siete semanas Siete semanas En otra ciudad De una una opuesta Con su familia Es muy difícil Es muy complicado Es como los directores de orquesta Claro A los directores de orquesta Les pasa un poco lo mismo Pero los cantantes Es salvaje Es una cosa Pero la gente Como que no se da cuenta De lo difícil Y justamente A eso te quiero llevar Porque como tu papá Don Alfonso Letelier El gran compositor chileno Estaba muy metido Era decano De la facultad de arte Trabajaba mucho Con Don Domingo Santa Cruz Entiendo que a él Le caía un poco El darse cuenta De todos estos Grandes músicos Que vinieron a Chile A visitarnos Y que no tenían Dónde estar Y parece que les pedía Ayudas a ti Cuéntanos un poquito ¿A qué persona te tocó Atener? La casa de nosotros Era como la embajada Digamos de la música chilena Porque todos los directores De orquesta Todos los cantantes Todos los pianistas Todos los violinos Todos los que llegaban Llegaban a la casa de nosotros Y mi papá Los atendía Se sentían la obligación Te fijas De dejar bien parado Al país Que se yo Y los atendía en la casa Y los convidaba Y los convidábamos al campo Y venían a comer Y conocimos así Gente extraordinaria Como Nada menos que Igor Stravinsky Que estuvo aquí Vino El año Don Igor vino como El año 50 No sé Estamos en el colegio todavía 50 y tanto 59 Por ahí 58 Y mi papá Nos sacó del colegio A nosotros A mi hermano Juan José y a mí Para que atendiéramos A Stravinsky Dijo Ustedes tienen que atenderlo Tienen que llevarlo Tienen que traerlo Estaba muy viejito Muy enfermo Y nosotros Lo íbamos a buscar al hotel Lo llevábamos Lo traíamos Y nos hicimos muy amigos de él Porque era un hombre Encantador Encantador Y tenía una Digamos Venía con una señora Que tuvo una aventura Muy increíble No sé si No sé si tú conoces La aventura De la señora Stravinsky No, cuéntame nada Cuéntame nada Por favor La tercera La quinta No sé cuál sería No sé Bastante más joven Que él Y entonces mi mamá Tenía que atender a la señora Esto es lo que le da Bastante lata Porque en fin Una señora Entonces por ser amable Mi mamá le dijo Mire Fíjese que aquí Hace muchos años Vinieron unos rusos Vinieron unos rusos Que llegaron aquí Después de la revolución rusa Y unos oficiales Del ejército ruso Y mi suegro Mi abuelo Miguel Letelier Los recibió allá en Aculeo Y les prestó caballos Porque el tata tenía A criado de caballos Para que hicieran Algunos números A caballos Para que ganaran algo Para que vivieran De algo Esta pobre gente Y entonces Se hicieron muy amigos De la familia Que se yo Y la señora le dice Sí, sí, sí Mi papá Mi papá fue oficial Del ejército del SAR Pero después de la revolución Se perdió Desapareció Nunca más supimos de él Entonces mi mamá Estuvo averiguando Y mi abuela Los había conocido A estos rusos Y le dijo Mira, hay uno Que todavía está vivo Yo le voy a preguntar Si le suena el nombre De este señor Lo llama Le pregunta Y el señor le dice Pero por supuesto Que me suena Le dice Sí Se murió aquí en Chile Y yo lo enterré Y está enterrado En el cementerio ruso De San Bernardo Allá partieron Al cementerio ruso De San Bernardo De mi mamá Con la rusa Y con el ruso Y con mi abuela Y todo A pasearse Por el cementerio de San Bernardo No sé si lo conoce El cementerio ruso Y ahí estaba enterrado El suegro de Stravinsky Insólito Insólito Insólita la historia Después nosotros Tuvimos Ponte tú Mucha amistad Con la Violeta Parra Que estuvo en la casa De nosotros Alojada Y yo estuve Durante un año Yendo a clase A la casa de la Violeta Viva con una amiga mía Viva con la Naya Echeverría Nos íbamos del colegio Nos íbamos del micro Y la Violeta Nos enseñaba sus canciones Nos enseñó a tocar Con la guitarra parásica Con la guitarra traspuesta Me enseñó una serie de cosas Y nos hicimos muy amigas Y entonces yo cantaba Con la Violeta Parra Y un día La Violeta Me dijo Chiquilla estoy feliz Porque me acabo de ganar Un juicio A una orquesta norteamericana Que me robó Que le había robado El casamiento negro Una orquesta de Billy May O de Lex Baxter No sé Una de esas orquestas Grandes americanas Y entonces Le consiguió Había ganado una plata Estaba muy contenta Entonces nos tenía Vino con frutilla Y nosotros De uniforme Me calculo Todas las 4 de la tarde Tomando vino con frutilla Y llegamos a la casa A manera Así Así Puestona Pero en fin Mi mamá dijo Ah no Esto no puede ser Hasta aquí No más llegaron Su clase con la Violeta Parra Se acabó Y por otro lado Mi profesor de canto Me dijo Usted Se acabó Si usted quiere Estudiar canto Olvídese de la Violeta Parra Así que Hasta ahí llegamos Con la Violeta Parra Pero fuimos muy amigos Y Miguel Se hizo muy amigo de ella Y Miguel Le transcribió Muchas de sus obras Después especialmente El famoso Gavilán Y algunas de las anticuecas Iba a la casa de ella Y yo lo acompañé Varias veces Y la Violeta tocaba Te fijas Como ella no sabía música Miguel le decía Violeta te van a robar la música Tú tienes que inscribirla Pero para eso Tienes que escribirla Pero si no la sé escribir Bueno yo te la voy a escribir Entonces iba Y tocaba la Violeta Y Miguel la escribía Le decía ya Violeta Pero ayer me lo tocaste distinto ¿Qué prefieres? Ya siga Bueno Total que Le hizo La Violeta Lo Lo Se hicieron tan amigos Que la Violeta Le regaló un cuadro Fantástico Miguel Que no sé Creo que lo vendió Después un cuadro Una crucifixión Una cosa muy notable Así que estuvimos muy cerca Nosotros de la Violeta Y de hecho Yo ahora Soy presidenta de la Fundación Museo de la Fundación Museo Violeta Parra Presidente del directorio Porque estoy A pesar de que Mi música es muy lejana De la Violeta Personalmente La conocí mucho A ella Y el folclore A mí es una cosa Que siempre me ha Me ha gustado mucho Me ha interesado mucho Allá en Aculeo Hemos tenido Unas manifestaciones Folclóricas Notables Que hemos tratado Siempre De mantenerlas Y de estimularlas Te fijas Así que por ese lado Digamos Encanchamos muy bien Con la Violeta Además quiero una persona Completamente Fuerecer Pero Te fijas tú Para nuestros auditores La amplitud De 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 Conocimiento Y de experiencia De Carmen Luisa Con que te ha Con gusto de conversar Esta tarde Es Tú te querías Estar en un momento Bien crucial De la De la historia de Chile Yo decía Hace un rato atrás Don Domingo Santa Cruz Tu papá Todo este movimiento De la orquesta De los festivales De música chilena Después del año 60 Todo lo que es La nueva canción Todo esto Que era Gestar La vida musical De Chile Pero que a ti Te tocó vivirla Desde una parte Como muy Con mucha suerte Porque en el fondo Tú estabas metida En el meollo De esta cosa Por la cosa familiar Eso yo lo encuentro Que son experiencias Únicas Que tú hayas podido Pasear a Igor Stravinsky Después tuviste contacto Con otros directores Danos un par de nombres más De gente famosa Con Chely Vidaque Chely Vidaque Que era Era un fenómeno Chely Vidaque Muy simpático Era medio gitano Andaba con un aro Me acuerdo Y Chely Vidaque Y Chely Vidaque Era terrible Porque todas las mujeres Se enamoraban de él Todas las secretarias De la facultad Se volvían locas Con Chely Vidaque Y había que andársela Sacando de encima Así como Quien le saca las moscas Y de hecho Cuando se fue a Europa Se volvió Se fueron una cantidad De personas Detrás de él Mujeres detrás de él Tengo que traerlas Después repatriarlas Porque él No pensaba No pensaba Cargar con ellas Markevich Que era casado Con una señora italiana Con una principesa Caetani Con la Topaccia La Topaccia Caetani Iba a Culeo Me acuerdo Y veíamos en la noche Mirábamos las estrellas Con un anteojo Que tenía mi papá Era muy culto Markevich Era muy pirulo Era súper pirulo Y la señora Paquete Digo La principesa Y quien más Bueno Mira Quien es más Tanto Director alemán Director norteamericano Polaco Werner Torkanovski Era un encanto Norteamericano Muy amigo Se hizo a nosotros ¿Vinieron grandes Operáticos a Chile? Las canciones Del Cuento Maravilloso Con él ¿Vinieron grandes Grandes cantantes A Chile? ¿Grandes nombres? Estos famosos Que se hicieron famosos Y que hicieron Sus primeras líderes Aquí en Chile Sí, claro Había uno Que se llamaba Barry Morel Que era un norteamericano Que vino a cantar aquí Y tengo entendido Que Plácido Domingo Vino de joven También o no Es muy probable Mira, todos parten Por aquí Acuérdate que Julio Iglesia Vino al Festival de Viña Justamente Te lo voy a mencionar Y es importante Mencionarlo Porque todo ese tejido Hace parte De nuestra cultura Y nosotros Nosotros bebemos De todos esos ríos Y eso es lo que Nos combina A nosotros Hacer lo que somos Nosotros Lo que tú mencionabas De Aculeo Aculeo es un centro Donde hay mucho Canto a lo divino Mucho folklore Y eso también A Mahler Lo hizo vivir Profundamente Porque la mitad De la música De Mahler Es la música Que él escuchaba Poniéndole un oído A la calle Cuando él era chico Y recordando eso Así que todas esas experiencias Porque generalmente Cuando uno Curiosamente Yo te diría Que los compositores Chilenos Digamos De música clásica Tuvieron Han tenido Bastante poco contacto En folclora Mira yo te diría Que fuera De Isamit Que escribió Los frisos araucanos Y Enrique Soro Que hizo Los aires chilenos Todos los demás Oye Mi papá Ponte tú Que vivió en el campo Y que le encantaba Que pasaba Con los cantores A lo divino Entonces Prácticamente Mira Fuera de un pasaje Del concierto para piano Que tiene para piano Y orquesta Que hay una Insinuación De una cueca La música chilena Iba por otro lado El folclore Como que no No es lo que pasó En Argentina O lo que pasaba En México O tal vez Que el folclore chileno Era como más tímido Era más En tono menor Yo no sabría No sabría decir Qué fue Yo tengo mi teoría Y quizás tú me puedes ayudar A dilucir Si es cierto Yo creo que En el momento Que los compositores chilenos Tenían que afianzarse Tenían un terror Muy pronunciado De que los trataran De folcloristas Entonces ellos tenían Que ser músicos Contemporáneos Y los músicos Contemporáneos Así importantes Tenían todos Que escribir música Como Piaz Boulès O como Stockhausen Una música así Que todo el mundo Dijera Wow Este es un compositor Contemporáneo Versus un potetulo Mexicano Que hacía La sinfonía india Chávez Hacía la sinfonía india Y le ponía india Y no tenía Ni un complejo Con eso Los chilenos Siempre hemos querido Ser llamados Los ingleses En Latinoamérica Claro Pero hay una cosa curiosa Porque te digo Los argentinos Que son mucho Se creen mucho Más ingleses Que nosotros El folclor argentino Es tan rico Que ha permeado Mucho más A los músicos Que el chileno Es muy curioso Lo que pasa Es muy curioso Porque incluso Incluso los compositores De ahora Los jóvenes De ahora Compositores Claro Que hacen cosas En Mapudungún Claro Que hacen cosas No sé qué Pero lo hacen Un poco Porque En fin Porque está en el ambiente Ahora Te fijas Pero tampoco Tampoco Hay Yo te digo Gustavo Becerra Fernando García Nunca escribieron Nada folclórico Pero ni remotamente Cerqueno Es muy curioso Es muy curioso Los compositores Chilenos Y lo que sí Que tienen Los compositores Chilenos Es que Tienen una Originalidad Notable Yo no sé Si era contigo Que conversaba El otro día Respecto a las Obras que nosotros Hacíamos con el Ensemble Bartok Nosotros fuimos Muchas veces Hicimos giras Por todo el mundo No sé cuántas giras Y llevábamos Obras chilenas Y lo que más Le llamaba la atención A la gente Era ¿Cómo pueden ser tan distintos Cinco compositores Que son Todos coetáneos Todos amigos Todos compañeros De compañía 1264 Porque ahí se formaron Todos Y ninguno Tiene nada que ver Con el otro Nada que ver Con el otro Es muy curioso Una tremenda Originalidad Enorme originalidad Sí Pero Es cierto Eso de que Hemos desconocido Mucho tiempo Las raíces nuestras Sí Yo no sé No sé qué es No sé en qué Consiste Yo creo que Yo creo que Es por un deseo De no sentirse Menoscabado Yo creo que Nosotros no No tenemos Todavía la fuerza De reconocer Lo que somos Siempre queremos Hemos querido ser Otra cosa Tenemos Un poquito como Yo te diría Que un compositor Un artista No creo que esté Pensando en eso Hace lo que Su inspiración Le dicte O sea No sé Fíjate Yo creo que Es más profundo Que eso Hay algo No sé Yo no lo he estudiado No me he dedicado A estudiarlo Yo he hecho Mucha música chilena De todos los tiempos Y llego a la conclusión De que hay una De que hay una Una cosa muy especial Chilena Que es más profunda Que lo folclórico O lo no folclórico Yo te diría Que por ejemplo En Chile Una cosa que nos impresiona A los Tanto a los poetas Como a los músicos Es el paisaje El paisaje En Chile Manda Nosotros Cuando estuvimos Estuvimos en el año 2000 Estuvimos en Checolováquia Estuvimos en Austria En todas partes Con la Asamble Y nos preguntaban Bueno y por qué Su música Ninguna música Habla de la De la libertad O de la no sé qué Entonces le dijimos Mira porque en realidad En Chile El paisaje Es tan sobrecogedor Es tan inmenso Que toda la gente Sensible Se siente Aplastada por el paisaje O fascinada Por el paisaje Por la cordillera Por el mar Por el desierto Y fíjate que Eso es lo que A los chilenos Yo te diría Que es lo que más Lo más común Que tienen todos Los artistas chilenos Es el paisaje Mira tú La Gabriela Vistral Mira Pablo Neruda Mira todos los compositores Chilenos Mira los pintores El paisaje Es lo que Lo que manda En Chile Es muy curioso eso No sé Una teoría mía No sé A lo mejor Estoy diciendo una locura Pero Me gustaría Compartir Otra pieza de música Que te saca Del ambiente De lo Un poco Fatalista De la voz De contralto Que da la mala noticia Y llevarte A una composición De Federico Heinlein Que es en el fondo Es alemán Afincado en Chile Pero que ya Pasó a ser Chileno Y donde tú Cantas Una canción Que es muy cortita Esta sí que la vamos A escuchar entera Y que es muy simpática Porque tú también Eres una mujer Claro Pero lo bonito Es que tienes La simpatía Que tienes tú Porque tú no eres Una persona Que tú tienes Una persona Que tiene muchas facetas Dentro de ti Y una persona Que te gusta mucho Reírte Y esta es la alegría Que tiene esta pieza Que quisiera compartir Con ustedes Una obra de Federico Heinlein Y aquí va La plaza tiene una torre La torre tiene un balcón El balcón tiene una dama La dama Una blanca flor Y se ha llegado Y se ha llegado La plaza Con su torre Y su balcón Con su balcón Y su dama Su dama Y su blanca flor Su dama Y su blanca flor Ahí está Muy bonito Es un poema De Antonio Machado Antonio Machado Claro Y tiene La raigambre De la música española Sí, claro Está dentro De lo folclórico Nuestro Pero A ver Pasemos también A esta otra A esta otra faceta Nuestra entrevista Era que El mundo chileno Está encapsulado En este Chopin Ópera Verdiana Puchiniana Y entonces Tú Te has dedicado A dos partes De tu vida A explorar Lo que había Antes Que todo el conjunto De la música antigua Y después El ensamble Bartók Todo lo que vino Después Cuéntanos El ensamble Bartók ¿Cuándo Partió eso? Ah, bueno Mira El ensamble Bartók Partió Con la idea De una persona Absolutamente Visionaria Y extraordinaria Que fue Valin Giorgius Que acaba de morir Hace un mes atrás Y que yo todavía No termino De consolarme De su muerte Bueno Ella Mira Ella es americana Ella se casó Con un chileno Con Thomas Goldenberg Que era hermano De una íntima amiga mía Somos conocidos De toda la vida Los papás eran amigos Y la Valin Ella estudió En Europa Estudió en Estados Unidos También Estudió clarinete Pero cuando llegó a Chile Como el año 68 Por ahí No hacía nada de música Bueno Y se fueron a Argentina Después como en el año 70 O 71 Se fueron a Argentina Tuvieron a Argentina Como 10 años Y allá ella retomó El clarinete Formó un conjunto En Argentina Que se llamaba Contraste Contraste Hicieron los contrastes De Bartók Se llamaba Trío siglo XX Una cosa así Y se volvieron a Chile Porque ella concursó Y quedó como primer Clarinete de la Sinfónica Entonces Volvió a Chile Me dijo Oye Carmen ¿Por qué no armamos Un conjunto nosotros Para hacer música moderna Para que los compositores Chilenos Tengan a alguien Que les toque su obra? Porque en ese momento Nadie tocaba nada chileno Había una cosa muy rara Entonces empezamos nosotros A encargar Obras chilenas Para hacer con el Asamble Bartók Y éramos cinco personas Y éramos cinco personas Era piano En el año 2012 Yo me enfermé No pude cantar Pusimos una alumna Chilena A lugares ¿Qué es eso de Chile? ¿Qué es eso? ¿Te fijas de qué se trata? Y llegábamos Y siempre Y dónde Sí, esto se compuso En Chile Y muchas Obras de los mismos De compositores De la misma edad De la misma generación Pero lo que te decían Tan distinto De unos de otros Que hacía que un concierto De música contemporánea No fuera No fuera una lata Mira, nosotros estuvimos En un festival De música contemporánea En Lituania Y llegaban todos Los compositores europeos Con la moda Que estaba la moda Del minimalismo ¿No? Todos iguales Todos iguales No había uno Que se salía Y llegamos nosotros Con las cosas chilenas Y era Pero nada que ver Oye, además Una cuestión Dedicar a la Isla de Pascua A la otra De los mapuches La otra De no sé qué Y todos Con un concepto Completamente distinto Y con el mismo grupo De los cinco músicos Nada más O sea Eran conciertos Muy entretenidos Porque eran cinco Compositorios Cinco obras Completamente distintas Unas de otras Entonces eso Es un plus Que tenemos Que tiene la composición chilena De que probablemente Porque está tan aislada Y tan lejos No están compitiendo Para competir Con lo que está de moda Porque en el arte También hay moda Porque estamos con cosas Entonces Fíjate que Nosotros en la Universidad Los Andes La lejanía Yo digamos Les ha jugado a favor En el sentido De la originalidad Y sabes que Hace Por lo menos Diez años atrás Ustedes Como Samuel Bartók Hicieron una temporada De música En la Universidad Los Andes Sí, claro Donde nuestro público Tiende generalmente A ser un poquito Más conservador Sí La dirección La dirección de extensión Martín Aviviani Apostaron Y lo que fue maravilloso Que me tocó ir a un par de conciertos Fue de que Ustedes lograron demostrarle al público Que no toda la composición moderna Es de avant-garde Y estas cosas que son muy difíciles de comprender No Había de todo Es un poco lo que pasó Cuando la orquesta de Filadelfia En el año 2000 Dijeron Ok Nosotros vamos a hacer El año Como directo Van a perder todo el público No, 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 no Señores Dentro del siglo XX Hay música para todos los gustos Y de todos los sistemas Y ustedes como Samuel Bartók Lograron demostrar eso Y eso lo encuentro que es un logro fantástico Porque le perdimos el susto A la música contemporánea Claro Mira, nosotros tanto le perdimos el susto Que la Balin Georges Que era lo más audaz Que he conocido nunca en mi vida Fíjate que en un año Que estábamos haciendo El Pierrot Linaire De Schoenberg Que es una obra rarísima ¿No es cierto? Que es con un canto Que no es canto Que es hablado Que es una cosa muy moderna Muy moderna Muy como Desarmada Tú podrías decir No, para el público Así Bueno Y la Balin se le ocurrió Teníamos que hacer un concierto Para los Porque habíamos hecho un festival Entonces con el apoyo De varios hoteles Y varias empresas de turismo Que nos habían traído Nos habían dado los pasajes Para traer a los músicos Y entonces en el Hotel Sheraton Teníamos que hacer un concierto Para todos los clientes Del hotel O sea Para los que traían Para las empresas de turismo Para los que regalaban el whisky Para los que traían No sé qué Para los dueños de los hoteles ¿Qué hacemos? Hagamos una especie de cabaret Dijo la Balin Cabaret como de Berlín Berlín 1912 Y hagamos el Pirro Luner Pero Balin ¿Cómo se te ocurre? Estas gentes Pero nos van a tirar tomate Nos van a tirar champaña Por la cabeza Espérate nomás Bueno Hicimos una parte El Pirro Luner No lo hicimos entero Tú no te puedes imaginar el éxito Pero explicamos primero Un poco de qué se trataba Tú no te puedes imaginar El éxito que tuvo Entre un público Que tú dijeras Esta gente Era como de la farándula Te diría yo La gente que había Les encantó Pero si tú explicas Yo te he visto a ti Cuando tú vas a hacer conciertos explicados Tú sabes cómo la gente reacciona Cuando tú explicas un poquitito Qué es lo que van a oír Es fantástico Es fantástico Es fantástico Es fantástico Solo una vez Cuando tú estábamos Estábamos en Checoslovaquia Y teníamos un concierto Y llegamos Y vimos el programa Y la gente ¿Qué va a entender esta gente? ¿Qué es lo que es Chile? ¿Qué horror? Y le vamos a tocar cinco obras al hilo Una en Mapuche Otra en Pascuense La otra No va a entender Ni jota Entonces a mí se me ocurrió Le dije Mira, hagamos una cosa Cada uno Nosotros como somos cinco Antes de una de las obras Uno de nosotros va a explicar En diez palabras Qué es lo que van a ver Entonces ponte tú Qué sé yo La obra de Santiago Vera Que se llamaba Rapa Nui En el medio En el medio del Pacífico Hay una isla Misteriosa Que está batida Por las olas del Pacífico Durante miles de años Que hay una civilización Que desapareció Que nadie sabe lo que es Que es un misterio Ya Empezó la obra La gente estaba Pero fascinada Pero fascinada Después la obra La famosa obra De Eduardo Cácer Los epigramas Mapuche Que tú sabes que la obra Chilena que más se ha tocado Porque la tocábamos nosotros En todas partes Era un éxito Loco La obra Que es una machi Que soy yo No me pongo plumas Entre paréntesis Entonces que está en el bosque Te fijas con unos gritos Y con unas cosas Una obra muy notable Entonces Si tú no explicas De qué se trata Si tú no explicas Que es una machi Que es una 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 Persona sagrada Que está en el medio del bosque Que está haciendo un ritual No entiende nada Pero si tú lo explicas La gente queda fascinada Y no entienden Y la gente aplaudían A rabiar Pero a rabiar En Checolobá ¿Qué imaginas? Bueno, claro A mí me tocó Personalmente Estar trabajando En la misión de Chile En las Naciones Unidas En el año 92 Cuando tú llevaste eso A la Muy sofisticada Sala Vail Del Carnegie Hall O sea Una machi chilena Cantando arriba El escenario Del Vail Recital Hall Fue una cosa Pero Es pelunante Increíble Una transculturalización Total Eso Fíjate que fue El Bartók Yo me sentía Siempre Me emocionaba mucho El hecho De estar Haciendo una cosa Chilena Que era tan Profundamente Tan chileno Porque eran Todos compositores Iba Fernando García Cosas de mi papá Cáceres Vera El otro Riffo Cada uno En su estilo Y ver que la gente Lo entendía Y lo apreciaba Era muy extraordinario Muy extraordinario Además que en el En el ensombro De Bartók Se formaba una cosa Que es muy bonita En que Se juntan Gentes Que son muy distintas Entiendo que Todos eran De colores políticos Totalmente mezclados Y siempre Éramos una bolsa de gatos A ver Cuéntanos un poquito Cómo era la bolsa de gatos A ver Éramos Mira bueno Estaba Estaba la Balín Que era norteamericana Estaba Cirilo Vila Que era un hombre De izquierda Comunista Muy conocido Y muy respetado Estaba Eduardo Salgado Que es un Adorable amigo Que Alto Alto grado En la mazonería Estaba yo Que era Una vieja momia Estaba Este Cómo se llamaba Melinista Teníamos Mancilla Que Jaime era Demoquete cristiano Era pariente De la Sobrina Creo de la Mata La Rachea No sé De Freddy Éramos Pero nunca hablábamos De política Ni nunca hablábamos Y la música Nos lograba Nos lograba unir A todos Y siempre la música Ha sido así Siempre la música Lograba unirte Fija a la gente Y mientras tú Estás haciendo música Con alguien Tú eres El hermano Del alma De esa persona Puede ser que Cerrarte la partitura Y chavo No te quiero ver nada Pues no tenemos De qué hablar Pero mientras estamos Haciendo música Somos hermanos del alma Fue notable La elección Que hizo Que hicieron ustedes Entre gente Que en el fondo Pensaban políticamente Tan distinto Pero tenían Un sentir común Cultural Tan fuerte Nosotros teníamos Una mística Que es lo que siempre Decíamos con la Balín De dar a conocer La música chilena Eso era nuestra mística Y no nos importaba Nada que no nos pagaran No ganábamos peso Hacíamos unos viajes Que pasábamos En algunos Lo pasábamos bien Nosotros nos pasábamos Unos chascos espantosos Pero eso nunca nos importó Nunca ganamos un peso Nunca nadie preguntó ¿Cuánto me van a pagar? Eso era un tema Que no se hablaba Porque teníamos Todos la misma Como la misma misión Sentíamos que nosotros Teníamos esa misión Entonces eso Eso nos hizo Ser muy unidos Muy unidos Por eso te digo Ahora con la muerte de Balín Es como si se hubiera muerto Un hermano Bueno, cuando se murió Cirilo Fue lo mismo ¿Te fijas? Se murió Se murió Se murió Se murió gente Que tenía una misión Muy grande Justamente te quiero llevar A eso en este momento Porque tú perteneces A una familia Bastante ejemplar En Chile Donde hay Tres premios nacionales De música Tu padre Tu hermano Y tú Y Siempre me has dicho tú Que el ser premio nacional De música Conlleva Una responsabilidad Muy grande Cuéntale a nuestros auditores En qué consiste eso Bueno, mira Ser premio nacional Siempre Siempre Hay Hay un factor De Como te diría yo De casualidad Que si se presentan 20 personas Al premio Y te lo dan a ti Siempre hay algún Imponderable No es que tú seas El mejor de todos Ni mucho menos Pero una vez que te lo sacan Una vez que te lo dan Yo por lo menos considero Que uno tiene la obligación De retribuirle al país Porque En el fondo Es un premio que te da el país Y la plata que te dan Es una plata de todo el país De todos los contribuyentes Entonces creo que uno Tiene que tratar de colaborar En todo lo que pueda Y en todo lo que te pidan Y te piden muchas cosas Te piden Mire, vaya a hacer una clase aquí Sea jurado por allá Opine sobre este otro Sea Entonces uno tiene que estar dispuesto Y tiene que hacerlo Porque es una obligación De retribuir al país Lo que el país te ha dado a ti Claro, tú dices Te lo dieron Porque tú te lo merecías Sí, probablemente Pero el del lado También se lo merecía Pero me lo dieron a mí Pero yo tengo Yo quedo obligada Obligada con el país Te fijas Con la cultura del país A seguir colaborando Hasta que uno podría decir Mira ya Me agarro mi platito Y me voy para mi casa Pero eso no puede ser Eso Entonces Por eso es muy importante Te fijas Que el premio Se entregue a gente Que está en Chile Que trabaja en Chile Que se queda en Chile Porque Si no te fijas El otro se va Y sí Puede ser que Que hayas dado Mucho lustre a Chile Porque tenías pasaporte chileno Pero Hay que seguir trabajando Por el país No es cuestión De pescar el premio Y mandarse a cambiar Y yo lo he visto A mi papá Para qué hablar Mi papá siguió Dando su vida Por la música chilena Te fijas Miguel igual Con toda su misión Con la música Con los órganos Con los estudiantes Con los alumnos Uno tiene Esa obligación La tiene Yo me siento Absolutamente Con esa obligación Yo siento que Hay un misticismo enorme Que Quizás sería un poco duro Decir que se ha perdido Pero Como Chile Se ha puesto un país Con mejor estatus de vida Ya no tenemos Tanta miseria Como había antes Yo creo que eso también Ha permeado un poco En lo que son Los músicos Cuando nosotros Éramos chicos Tú ibas a tocar un concierto Si te ofrecían Un vaso de agua O no te lo ofrecían Nadie se quejaba Hoy día Si no hay catering No es posible El catering Tiene mucha razón De ser Porque cuando uno Llega a tocar A una parte A las 19 horas Y le dan algo de comer Uno generalmente Toca mejor Pero el catering Ahora se ha transformado Entonces el bus Tiene que ser así Y el avión Tiene que ser así Y la pieza de hotel Y tú me contabas Tiene que comerse un sándwich ¿Tú crees que alguien Preguntaba cuánto Me van a pagar? Cuando íbamos con Fernando Rosa Fernando Rosa Hacía Nunca me olvidaré Una pasión San Juan Que fuimos a hacer A Concepción Y Fernando se consiguió Un avión de la Fuerza Aérea Que era un avión Un avión de esos Que habían quedado De la guerra de Corea Esos aviones con cuatro motores Imagínate Y entonces vino Me acuerdo de una alemana A cantar el Jesús De la pasión Y este alemán No podía creer Que estos aviones Todavía volaran Entonces se sacaba fotos Frente del avión Para mandarlas a Alemania Porque decía Que no me van a creer Que yo me subía Y nos subíamos Por unas escaleras de gatos Y todas las señoras del coro Todos nosotros Por una escalera de gatos Para arriba Y íbamos felices Arriba del avión Y nadie reclamaba Nadie preguntaba Nadie Alojábamos en un hotel Nos ponían ya todas A alojar con este Con este Con este Y nos ponían cuatro camas En un hotel Y alojaba con la señora del coro Nadie se le ocurría reclamar Ni preguntar Nada Porque estábamos felices De ir a cantar Estábamos felices Tú también me contabas De que en tu juventud Por la labor de Mario Baeza El mundo coral en Chile Era pero potentísimo Era extraordinario Era extraordinario Era muy extraordinario Porque en todas las Industrias En todas las oficinas Públicas En todas partes Había coro Yo me acuerdo El coro de la Maestranza de San Bernardo El coro del Banco del Estado El coro de aquí El coro de allá En todas partes Había coro Y mi papá Me acuerdo que contaba Que siempre Tenía un fondo El fondo Siempre era un desastre Nunca había plata Y siempre Protestaban los cheques Porque siempre La agricultura Hacía una catástrofe Entonces llegaba De repente Al Banco del Estado Mire por favor Ander el cajero Fíjese que este cheque Usted don Alfonso Le Telier Pero si yo he cantado Los Pinares Don Alfonso ¿Dónde le pongo el timbre? Aquí Tome Ya vayas En todas partes En todas partes Los médicos Las enfermeras La gente de los aeropuertos En todas partes Le decían Fue un soletelier Pero si yo he cantado Los Pinares El coro De no sé qué cosas El coro De los empleados Del aeropuerto De hecho De hecho Bueno En Chile Teníamos Teníamos un enorme Director de coro Víctor Alarcón Que acaba de fallecer Que también tomó Un poquito Esa 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 varita Que dejó Mario Esa De tener a la gente Cantando En los colegios Y nosotros Hemos conversado Muchas veces De que el movimiento De orquesta juveniles Y de banda Que en Chile Tendría que volver A aliarse fuertemente Con un movimiento coral Que yo creo que existe En este momento Pero creo que tuvo Una resonancia Mucho más fuerte Al nivel adulto Porque hoy día Al crecer cantando Creo que está Bastante bien armado Pero esto Que me cuentas tú De que las maestranzas Los bancos Las cajas de composición Todos tenían un coro De adultos Es un mundo Que hay que recobrar Mira Nosotros con Víctor Teníamos un proyecto Que se lo alcanzamos A presentar A la primera dama Fíjate que fuimos A hablar con la señora Cecilia Morel Y le presentamos Este proyecto Y yo convidí a Víctor Le dije Víctor tú eres aquí La autoridad máxima En la cuestión coral Yo en la cuestión coral No soy No es mi especialidad ¿Por qué no hacemos esto? Entonces le propusimos ¿Por qué no hacemos Una especie de simbiosis Entre la fundación De orquesta juvenil Y hacer una fundación De coro No para los niños Porque ya existe Ya como dices tú Ya existe El crecer cantando Pero para un movimiento Coral nacional Y ella lo encontró Súper interesante Y quedamos de volver Bueno y en esto Viene el accidente de Víctor Y se murió Víctor Y la verdad Que quedamos completamente Como se nos hubieran Cortado la sala Así Se nos cortaron la sala Habría que volver A retomarlo Fíjate esa idea Porque era una idea Muy bonita Ahora hay organizaciones Hay federaciones De coro Hay varias cosas Hay varias cosas En Chile Que habría que A lo mejor Aglutinarlos Y juntarlos Pero ponerles Es una cosa nacional Encima No sé si un apoyo Una directiva Un paraguas Un paraguas Son todos estos próceres Oye Para ir cerrando Nuestra conversación ¿Por qué no nos cuentas Un poco Qué es lo que ha sido Tu labor De docente? Porque esa es la forma Como también nosotros Los músicos Nos perpetuamos Es a través De nuestros alumnos Bueno Mira Yo Hace Buf Yo hice Claro cumplí Este año cumplí 40 años De la universidad Haciendo clases De la universidad De Chile Mira Es muy interesante Hacer clases Al principio Uno ¿Cómo te diría yo? En el canto Claro Hay una técnica Y todo eso Pero el canto Es una cosa Bastante personal Porque tú tienes El instrumento puesto No es como los pianos Que son todos iguales O los clarinetes Son todos iguales La voz La garganta Es todo distinto Entonces Tú lo que tienes que hacer Como profesor de canto Es más bien Orientar a los chiquillos Más que enseñarles cosas Orientarlos Decirles Mira Esto me suena Esto está bien Esto me suena mal ¿Cómo lo sientes tú? ¿Lo sientes cómodo O no lo sientes? Yo no puedo decirle Usted tiene que respirar así De repente hay uno que dice A mí no me acomodo De esa manera De respirar suya Bueno Entonces respira de otra manera Pero el resultado Tiene que ser este Y hay que irlo guiando Te fijas Porque las voces Son todas distintas Absolutamente todas distintas Tienes que Buscar repertorios Que sean adecuados Para el temperamento De cada uno Para la voz de cada uno Para las capacidades Hay unos que tienen Unas voces muy delicadas Otros que tienen Unas voces a prueba De cualquier cosa Te fijas Que son muy dotados Hay que irlos Hay que irlos Tienen que ir madurando Lo que es muy bonito Ver como un alumno Que llega una niñita Y ahí está Muerte de susto Con una vocecita Y poco a poco Tú la vas viendo Como la niñita Va como floreciendo Como desarrollándose Y se convierte Finalmente en una artista En una cantante Es una experiencia Maravillosa Y uno va aprendiendo Con los años Cada vez uno va aprendiendo más Ustedes los cantantes Tienen un desafío Que yo soy instrumentista Yo soy pianista Y lo veo Yo tengo cinco hijos A los En cuanto cumplieron cuatro años Les pasé un violonchelo Un violín Y les dije Mira vamos a tocar el violín Como un juego Entonces los niños Comenzaron a tocar Desde muy chiquititos Y cuando llegaron a la edad En que la mayoría De los chiquillos Comienzan a pensar En el canto Que es más o menos La edad que se cambia la voz 14, 15 años Ya estos hijos míos Y muchos de sus compañeritos En el colegio Ya llevan 10 años Mirando las blancas Las negras Las cocheas Entran Al mundo de la música Entran muchos Chiquillos Que tienen realmente Un retraso muy grande En su formación Y además La carrera de cantante Y lo más complejo que hay Porque usted tiene que Hacer cosas en idioma Tienen que actuar Tienen Es súper Es difícil Con decirte que En primer año básico De canto Los chiquillos Tienen 7 ramos obligatorios 7 ramos Tienen Tienen canto Tienen piano Tienen teoría Tienen historia de la música Tienen teatro Tienen fonética Y tienen ¿Qué más? No sé No sé Son puros ramos Que te fijas Recién en el tercero básico Logran tener una cierta Preparación Ya ahora usted puede empezar A estudiar En realidad A meterse Porque ya conoce algo De idioma Conoce algo De actuación Conoce algo de esto Ahora podemos empezar Y ya la voz Está más o menos Ahora usted puede Afrontar una cosa Un poquito más complicada Un poquito más difícil Claro Ya un estudiante de piano Jamás le pidieron Que estudiar fonética Ni idioma Ni teatro Jamás De hecho Los niños De primer año básico De piano Y de esas cosas Tienen el instrumento Y teoría Y punto No tienen nada más Los niños No solo tienen 7 Claro que entran adultos A canto Entran después del colegio Cuando salen del colegio Claro Y eso también Es una carrera Por eso que les cuesta mucho Porque además Tienen que aprender Un idioma Que no conocen Que es la La notación musical Porque desgraciadamente En los colegios No aprenden nada De eso Bueno ¿Te ha tocado A ti Formar A alumnos Que tú recuerdes De que hayan tenido Buenas carreras Después que les haya Les haya ido bien? Mucho Mucho Mira La más notable Que hay ahora Es la famosa La Yaris Sabeles Ah Esa fue la La Yaris está ahora En Londres En el Royal Opera House Y le ha ido fantástico Esa niñita Un fenómeno Es un fenómeno Esa niñita Viene de Andacoyo Ella cantaba Desde chiquitita En el colegio Pero empezó a cantar Y alguien La oyó En Andacoyo Que estaba cantando Le dijo Esta niñita Tiene que estudiar canto Porque si no Le van a arruinar la voz Y sigue cantando Entonces la Evelyn Matei Que era senadora Por esa zona Y que es pianista La Evelyn La escuchó Y dijo No esta niñita Tiene que ir a estudiar Al conservatorio Y ella la becó Para que viene Era Santiago Y llegó a Santiago La tomé yo Y empezó a cantar Y bueno Y le ha ido fantástico Se ganó un concurso Yo la acompañé A Estados Unidos Porque el premio Del concurso Era un concierto En Estados Unidos Y tenía que ir con alguien Que la acompañara Y la acompañé yo Y bueno Y le ha ido fantástico Y se ganó esta beca Entre 400 concursantes De todo el mundo Se la ganó ella Para estar en el Royal Opera House O sea Ella la ha tenido como solista La Evelyn Ramírez La Paulina González La Carolina Muñoz La Tabita Martínez Tengo muchos, muchos chiquillos Que les ha ido muy bien Muy bien Y son estupendos cantantes A mí me ha tocado actuar Con todos los que tú acabas de mencionar Haciendo ópera con ellos Son los que están cantando ahora Estupendo Estupendo Muy bueno Y chiquillos muy serios Que han terminado sus carreras Que han estudiado Todo lo que habían estudiado No son así Una bala Bala verdea Y que han tenido Esta formación Profunda De la que hemos conversado Tanto durante esta reunión Están comenzando A llegarnos preguntas Aquí Me llegó una Que dice El premio nacional de música Debiera expandirse Hacia la música popular Esa pregunta Yo creo que el premio nacional de música Debería Debería haber un premio nacional de música Para la música popular No se puede poner a competir A un músico clásico Con un músico popular Porque son dos mundos Completamente distintos Es injusto para los dos Tanto para el clásico Como para el popular No tiene nada que ver La formación No tiene nada que ver No tiene nada que ver Una cosa con Es música Por supuesto Pero son dos vertientes Demasiado distintas Como para ponerlos Juntos Para dirimir Entre uno y otro Debe ser muy Muy injusto Para el jurado También Para el jurado Muy incómodo Porque Claro 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 Tú fijas Es demasiado distinto Son demasiado distinto Son dos géneros distintos Tú no puedes No puedes Meterlos a todos En el mismo saco Así que debería Debería haber Otro premio Para la música popular Que es tan importante Como la música clásica Pero que tiene Otras características Otra vertiente Correcto Me preguntan también aquí ¿Cuál va a ser el futuro Del ensamble Bartók? Mira Sin la Balín Yo te digo francamente Que el ensamble Bartók No le veo La Balín era un motor Era 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 una cosa impresionante Era una mujer De una capacidad Extraordinaria Muy extraordinaria Ahora En este momento Estamos Te fijas Muy aplastados Con el golpe De su muerte Estamos sin poder Juntarnos Estamos Probablemente Podríamos juntarnos Juntarnos de nuevo Y hacer algunas cosas Pero yo creo que Sin la Balín Lo veo muy difícil Muy difícil ¿Quién va a tener La pasión que tenía La Balín Para hacer eso? Nadie Cuando a mí me toca Enseñar acerca De la música de Chile Justamente Menciono a personas Como tu padre Alfonso Letelier Con Don Domingo Santa Cruz Que son personas Que además De ser grandes músicos Tenían Esa fuerza Para armar Armar la vida musical Que todos vimos En Balín Goldenberg En Balín Era Era La capacidad Extra musical Que Desgraciadamente A nosotros Los músicos No nos enseñan Y eso Cuestro que es un error Grave De la educación musical Pero que también Es una cosa De personalidad Oye Hay que Digamos Tiene que tener Una personalidad Un poco Empresarial Te fijas Tiene que estar La Valiente Estaba todo el tiempo Pensando Para adelante Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Vamos a contactar aquí Vamos a hacer allá Uno está Uno No sé Yo por lo menos Tengo la cabeza Más débil A lo mejor Yo estoy preocupada De lo que estoy haciendo ahora De lo que estoy cantando De lo que estoy estudiando Pero no estoy pensando Que el próximo año En junio Hay un festival No sé dónde Que quiera presentar Tiene que ser Personas muy Ordenadas Muy Con la cabeza Muy Muy organizada Eso es lo que ¿Quién podría tomar ese papel? A mí que me está Que estoy metido En el mundo De los directores De orquesta La labor De los directores De orquesta Es muy organizativa Así que está Un poquito más Dentro del pil nuestro Pero concuerdo En que En que Los músicos Generalmente Podemos tener Esas herramientas Pero no las desarrollamos No No las desarrollamos Y una de las razones Y una de las razones Una de las razones Por la que la música Más bien Clásica No está Teniendo el avance Que nosotros Desearíamos Es porque Nosotros Los intérpretes No hemos sido Capaces de hacer La labor De Balín Ahora yo te digo Respecto a Volviendo a la Asamble Bartok Hay una tremenda Labor que hacer Que la voy a tener Que hacer yo Yo lo hablé Con los hijos De Balín Que es por ejemplo Recopilar toda la música Que la Balín Tenía en su casa Que es una Tremenda biblioteca Con todos los originales De todas las obras Que le entregaron Al Bartok Que queríamos Entregarlos A la Biblioteca Nacional Voy a hacerlo yo Eso porque Eso no puede Quedar ahí Te fijas Eso no puede Quedar ahí Entonces Entonces No vamos a tener Que hacer eso Estábamos escribiendo Un libro Con la historia De la Asamble Bartok Que era lo más Entretenido Que podía haber Y está bastante Abelanzado Nos juntábamos Una vez a la semana Para recordar De la gira Imagínate Los años De años Trabajando juntos Anécdotas Cosas divertidas Mira De todo De todo Eso sí Ahora Las grabaciones De las obras Que falta por grabar Que fueron dedicadas Al Bartok Eso habría que hacer Habría que juntar Un grupo Ahora El interés mío Te fijas también Es que Esa música Que tenga acceso Otro grupo de personas Que se junten Cinco personas Que digan No llegamos a esta obra Eso no es posible Ahora porque la música No está en ninguna parte Hay que llevarla A algún lugar Donde se pueda Donde esté accesible Sí Nos preguntan también ¿Qué es lo que pasa Con la difusión Del repertorio De lead En Chile? Bueno Eso es lo que estamos En las fundaciones Que hizo la Silvia Suplet Era un poco Para rescatar Ese tipo de conciertos Que la verdad Que antiguamente Se hacía mucho Y ahora se hace muy poco Se hace muy poco Muy poco Yo me acuerdo Cuando yo era más joven Había temporada Por ejemplo En el Goethe Institut Que tenía un público Fantástico Y se hacían Todas las semanas Se hacían conciertos Del líder Y conciertos Ahora estamos muy enfocados Los cantantes Están muy enfocados A la ópera Todo Prácticamente O a las grandes obras Con orquesta Los oratorios Cosas así Pero conciertos Del líder La verdad Es que hay poco Hay que hablar De música chilena Yo estoy Tengo un proyecto Hice un proyecto Con Chumerino Y con la Patricia Castro La pianista Para digamos Difundir la música vocal chilena Que es muy interesante Que está en el Instituto de Chile En la Academia de Bellas Artes Te lo recomiendo Tú te metes a la página Ya hay un Se llama Música vocal del siglo XIX Y el siglo XX Y el siglo XXI Entonces están las partituras Están apareciendo las partituras Y está todo grabado Por jóvenes cantantes chilenos Un trabajo que hicimos Hace dos Tres años atrás Durante dos o tres años Lo hicimos Son como catorce cantantes Todos los más destacados Chiquillos De los cursos superiores De la Facultad de Arte Grabaron música chilena Y está grabada Y está preparada Y está hecha por nosotros La preparé yo con ellos Y está ahí la partitura O sea tú puedes Tú puedes informarte Y puedes escuchar Cómo suena Y puedes tener la partitura Y bajarla Eso es súper importante Porque también la música chilena Estaba En ninguna parte Estaba manuscrita Unas ediciones antiguas Otras les faltaba una página Entonces hicimos Todo un trabajo Con la Patricia Castro De mandarlo a copiar A la Facultad Mandarlo a hacer ¿Cómo se llama eso? Digital Y ahora entonces Lo subimos a la página De la Academia de Bellas Artes Y ahí se puede sacar Todo lo que Muchas Son como No sé cuántos compositores Como doce O catorce compositores Partiendo de Añecidora Seger Y llegando hasta Jorge Martínez Creo que En el fondo A ti te ha tocado En tu vida Hacer esta Esta labor Tan extensa Que es El encontrarse Con el compositor Cantarle su obra Estar en contacto Con música Muy arcana Y muy moderna Yo creo que Yo creo que El testimonio Que has dado En esta conversación Que ya tenemos Que ir cerrando Porque nos hemos Comprometido A 75 minutos Es de una persona Que En el fondo Yo lo que admiro En ti Carmen Luisa Y te lo digo Con mucho cariño Es lo completo Es cuando yo veo Cuando yo te miro a ti Es una mujer completa Y la veo completa En todo sentido De una persona Que ha explorado De todo Que se ha unido A la vanguardia Que ha mirado Atrás Hasta Monteverde Y más atrás Incluso de Palestrina Y una persona Que le tocó Vivir un momento Muy potente De la creación De las bases musicales De este país Y además Que tuvo La felicidad De poder ser Esposa De poder ser madre De poder ser abuela Es una persona Que ha tenido Una vida Completamente plena Y eso Es lo que nosotros Vemos en ti Lo que vemos en ti Como artista Mira Yo digo Como decía mi abuela Misericordias Domine En eternum Cantavo No quieras más Que darle Gracias a Dios Por haber tenido La vida Con muchos Con muchos problemas Con penas Con alegría Pero la música Siempre fue un puerto Seguro Muy seguro Y eso es lo que Te agradecemos Y eso es lo que te agradecemos Hoy día Porque has sido Tremendamente transparente En esta conversación Que yo personalmente La he disfrutado Enormemente Carmen Luisa Quiero agradecerte Este rato Y la dedicación Que tú como Gran Premio Nacional De Música Nos has dado Esta hora y cuarto De conversación De todo Un parámetro Extenso De tu vida Muchas gracias Te queremos mucho Te respetamos mucho Y te saludamos Esta tarde Muchas gracias Eduardo Y muchas gracias A todas las personas No sé quiénes Serán Pero saludos A todos Nos vemos La próxima vez Nos vemos Adiós